Muy buenas chicos, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a estar viendo TikToks graciosos, suculentos Vamos a ver qué tal está la cosa Y comenzamos de una vez Si buscas OX en Google y pones imágenes Van a aparecer tus fotos ¿En serio? Incluso las que borraste ¿En serio? De nada A ver No, no, no Eh, no es chistoso, ¿eh? Ya en el funeral de mi mejor amiga Les pedimos a una persona Que no le deseaba el mal a nadie Trabajadora Que se esforzaba cada día por ser mejor Solidaria, bondadosa Sin ningún vicio Pura, buena gente Algo anda mal aquí Algo anda mal La cara del tipo Es como Bro, no la conoces Yo especificando que solo quiero cortar dos centímetros Y a mí que ver Me importa No Motacomba No Pobre Yoshi Pero este es real La cara de Yoshi Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Dios Calces parten por la mitad Pobres cartas Ya no van para más Yo ayudándole a mi Jinxis Permítame Mira Esta pierna Ponla aquí No, pero no juntes la otra pierna Esta déjala aquí Que no juntes la otra pierna Te estoy diciendo Bueno, pero no se enoje No F Casi amigo Casi, casi No funcionó Termino Hoy te mostraré mi rutina de ejercicio durante un día Acompáñame Que come el pan Lo primero que hago al despertar Es una serie de abdominales Y trato de repetirlo más de una vez al día Continuamos con ejercicio de brazo Y es importante trabajar ambos lados del cuerpo por igual Y no olvides que el agarre es parte fundamental No sé por qué Después trabaja el resto de la parte superior Por ejemplo No sé por qué pensé De hombro Y para finalizar Depende O sea, lo vi así de broma Pero al final sí pasó, eh Hago cardio dos veces al día Conformado de tres partes Descenso Caminata Y escalera Generalmente lo hago La cara va parada, eh En el trabajo de la parte inferior Incluyo la espalda baja Rutina de piernas con sentadillas Y estiramiento de columna Algunos días trabajo las pantorrillas Durante el día Durante el día hago algunos ejercicios adicionales Como estiramiento de cuello Oblicuos Y termino mi rutina con ejercicio mandibular Ejercicio mandibular Se pasa Mi madre entra a mi cuarto XD Todos los desperdicios que me rodean Serán clasificados Para luego ir a reciclar Que turbio Lo que callamos los hombres A ver Good night, babe Tampoco así Tampoco así Y de atrás dice ¿Qué grande está la cola? Vaya, ¿cómo te explico? Bueno, no lo decía de esa forma Pero, ok Patricio ¿Qué? Se me ocurrió algo más divertido Que 24 Déjame oírlo 25 A veces uno se ríe de cada cosa, wey Toma la palanca de cambios ¿Hablas del prendo? ¿El qué? El prendo ¿Te refieres a esta palanca que dice P-R-N-D-L? No soy una niña, Mosby Sé de letrear prendo No es una palabra Esos son los cambios Las letras son para estacionar, reversa, neutral, avanzar Me pones nerviosa con tantas cosas técnicas Oh, lo siento ¿Por qué no te relajas? Voy a encender la radio ¿Quieres am o fum? Buena esa Buena esa, calamardo ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! Pobre gallinita ¿Las gallinas nadan? Pregunta Las gallinas no son nadadoras naturales y generalmente evitan el agua A diferencia de patos o gansos, las gallinas no tienen glándulas de aceite en sus plumas para impermeabilizarlas Lo que las hace más propensas a mojarse y hundirse en el agua No es perro pero tiene latitud No eres perro ¿Cómo se queda ahí? ¿Cómo se queda ahí? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? Igualito A ver, qué satisfacción Uy, estoy a la silla, eh Uff Ay, por favor, que no se caiga No sé por qué razón sentí que se iba, que no lo iba a poner bien. Esa ropa a las 3 a.m. A veces me pasa. No sé qué es más raro, si este bocho rojo arriba de la banqueta o el o esta combi blanca arriba o el bocho de hasta acá. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es posible este suceso? Nadie, los carros de centro comercial. El verdadero más saber diablo por viejo que por diablo. La última pregunta ya para cerrar, ¿su actriz favorita de no por tu mamá? A la vera. Se la aplica, se la aplica. Estoy cansado, jefe. ¿Aún así lo utilizan? Bueno, aún sirve para pegarles. El verdadero aún sirve. Mi amigo, el que cambia su voz cuando aparece una chica. ¿Cómo está mal con esa casa? ¿En serio? ¿Qué fue eso? Blue label. Tranquilo, mi perro no hace nada. ¿Qué pedo? ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! Se llama princesa, no muerde a la base de Dios. Princesa. El perro. Ah, ah? Y esto? Y ya está. ¿Y todas caen diferentes? A ver, a ver, a ver. Sí, sí caen diferentes, ¿eh? Porque faltan las verdes. ¡Wow! Le quitas el vape a tu amigo que según él no es adicto a tu amigo. Se ahoga, a ver. No sé para qué tenemos dos palan... ¡Qué pedo! ¡Nada tremendo! Ve, yo no sabía eso. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo LGBT le gusta mi... Soy LGBT. Gracias. Se les agradece. ¡No! Vengan a entrenar a Fondasquish. Ay, siento que se va a partir la madre. ¡Pobre! Cuando estamos peleando y voltea un cliente. Hermanas, ¿no? No sé. ¿Y tu perro es bravo? No, pero sí chismoso. Estoy diciendo a ti que te calles. ¡Y tú te callas! ¡Entendiste, joder, entendiste! Cuando reencarne en perro, no diré nada. Solamente habrán señales. Adivina el sonido real. Creo que el primero, ¿eh? Yo siento que es el primero. El primero se sintió más real. ¿Qué creen ustedes? Sí, siento que fue ese. ¿La 3? ¿Cuál fue la 3? ¿Eso? Ese no. ¡Puercos! Cuando piensan que los que trabajan contigo tienen un buen gusto musical. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encantan los míos. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado los TikToks. Ya saben, recuerden darle like, suscribirse y comentar qué tal les pareció y cuál fue su favorito. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, chau. Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.